Bueno, un saludo muy buenos días. Buenos días. Tengo aquí en limano una de las rayas que ustedes han recibido el día de hoy. Y me siento muy orgulloso de este cierre de nuestra actividad deportiva del año. Bueno, quiero hacer énfasis especial en la importancia que tiene para nuestras vidas el deporte. Aunque quienes hablan es una persona muy sedentaria, sin embargo, soy amante del deporte como espectador. Pero quiero hoy pregonar el mensaje que nos debe crear. Esta medalla que cada uno que ustedes han recibido significa el trabajo que cada uno ha demostrado durante el año. Significa el esfuerzo. Significa la disciplina. Significa la conciencia en torno a la práctica del deporte como parte de nuestra vida saludable. Y también significa el agradecimiento especial que debemos hacerle, en primer lugar, a Dios, porque me tienen acá. En segundo lugar, a nuestros padres, que son los que permiten justamente que ustedes practiquen esta actividad. Indudablemente, a todo el equipo de entrenadores del club de la vista, a quien les agradezco también por su formación. A los directivos, a él, que ya saben, digamos, bien ese proceso. Y a todos los profesores que lo han acompañado cada miércoles que venimos aquí. Hay un fin de la educación, un fin de su objetivo. Es el número 12, que dice así. La formación para la promoción y presentación de la salud y la higiene. La prevención integral de problemas socialmente relevantes. La educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. Este fin que nos emana la educación es de gran importancia. Con este fin, nosotros estamos dando un verdadero sentido a la formación integral. Y como me gusta el énfasis que le he escuchado hoy a Eric decir. Este es un programa de formación deportiva. Hoy han sido reconocidos no deportistas producto de una competencia que obviamente también la sana competencia vale, sino que han sido reconocidos los deportistas producto de una formación y de una participación. Y ese es otro de los fines fundamentales de la educación. El que podamos hacer hermandad. El que podamos compartir. El que podamos hacer trabajo en equipo. El que podamos socializar. Y el que podamos naturalmente vivir en sana convivencia. Y especialmente dar ejemplo de la disciplina deportiva. Así que, niños y jóvenes, los invito a que el próximo año continúen con esta formación disciplinaria deportivamente. Y sigamos agradeciéndole a nuestros padres su apoyo. Así que, quiero que en nombre de todos, al unísono, nos demos un aplauso de felicitación por el trabajo y el apoyo de los padres. Muchas gracias.